La recuperación de una rinoplastia es bastante rápida. Normalmente hay un periodo de unos días en el que el paciente nota mucha congestión nasal y como si tuviera dificultad para respirar, pero esa congestión va disminuyendo progresivamente al cabo de una o dos semanas. Con la rinoplastia ultrasonica la inflamación de la parte externa de la nariz es mucho menor que con la vía tradicional. Yo habitualmente no coloco taponamientos en la nariz, simplemente coloco unos puntos aquí en la columela y una férula en el dorso de la nariz. Esta férula y los puntos los suelo mantener durante siete a doce días, al cabo de los cuales los retiro y el paciente puede hacer una vida completamente normal. Es un procedimiento que no es doloroso en absoluto. Muy rara vez he tenido algún paciente que se haya quejado de algo de dolor, pero habitualmente no produce nada de dolor y el paciente desde los pocos días después de la cirugía ya puede trabajar, puede conducir, puede pasear, puede hacer vida absolutamente normal, exceptuando esfuerzos físicos muy intensos que suelo recomendar que no se realicen en las primeras tres semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!